Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. ¿Saben qué me pasó? Grabé, fui al búnker, acá está una grabación que tengo, fui al búnker alfa para ver si hay nuevas cosas y todo y simplemente quiero mostrarles, o sea, voy a mostrar lo más importante del video y a continuación de esto les dejaré como todo mi recorrido, pero solo con música, ¿por qué? porque no se grabó el audio. Fue, me salió, o sea, hay un error con el micrófono y todo, yo seguí grabando y por par que él me pasa. Voy a mostrarles acá al principio lo más así como con convento, o sea, las cosas así, cosas así, que hay principalmente. Dejaré el video igual, pero con música, música a tope, así que gente, si quieren, voy ahora, voy a mostrarles las partes más principales y nos vemos, así nomás, creo que así. A ver, quiero mostrarles tal que es. Esto, estoy flipé mucho con esto, o sea, miren por favor. Es que esta parte, esta parte es nueva, en realidad, esta parte es nueva. Miren los brazos. Sé que se pegó también harto, pero los brazos también los mola. A ver, sé que esto puede ser un poquito molesto, pero esto es un poquito. Aquí. Acá también se ven mucho los brazos y esta parte me mola mucho. Acá, repito, voy a buscarlo más, voy a ponerlo más así como importante. Igual es dejar el video más adelante igual. Anclado. Está esto, después... Cuando consigo... Cuando consigo... Cuando... 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 Todo lo que... No, acá ya tengo mi nombre de bunker. Aquí. Acá simplemente este lugar también, voy a ponerlo más atrás para que no cacho bien. Te vas por aquí, ahora es esta puerta y aquí. Esa alarma es prácticamente de lo mismo. Te vas acá y te va a salir como este equipamiento. Es como lo principal. Espero que ahora se esté grabando el audio que entero, que si no, no me va a la ver. Ahí te topas con esto normalmente. Y aquí... Fue el combate... Típico. Principalmente... Lo que hice fue esto, miren. Me puse... Recibí algo de daño. Me fui así. Y simplemente lo dejé a la... Así que ahí se puse un poquito. Y me puse a disparar. Le puse a la altura. Dejé en automático. Y empecé a simplemente cubrarme. Cosa que el tipo hizo disparar y yo simplemente me quedaba recuperando, 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 recuperando. Y así simplemente ya le gané, lo destruí. Y como saben, siempre tienen que hacer esto. Que ya vienes con las cosas preparadas. Y simplemente vamos a ver ahora lo que nos da el... Bueno gente, el video de acá está hoy. Y voy a dejarle el video igual, el otro sin más. Para que vean fácilmente todo, con música. Y esto es lo que te dio. Me di varias vueltas. Si quieren volver, me di harta vuelta por donde la moto. Pero nada. Sin más gente, los dejo con el video completo. Si lo quieren ver, bien audio obviamente. Y nos vemos ahora con el video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias.